Bueno y ahora nos vamos para Bogotá porque Andrés de Aza, nuestro productor periodístico en la capital colombiana, habló con Televit sobre Ciegos Corazones, el primer sencillo de su tercer álbum de estudio. Vean la nota. Televit es una de las bandas que sabe hacia dónde se encamina hoy la música independiente. Su mezcla de ritmos caribeños, guitarras y electrónica con rock llega con Ciegos Corazones, un adelanto de su próximo álbum de estudio. Bueno, Ciegos Corazones es el primer sencillo de nuestro tercer disco, es esta primera canción que da como unos tintes de lo que va a ser y lo que va a hablar este nuevo disco que tiene una connotación mucho más social y mucho más política. La canción contiene partes de un discurso de Jaime Garzón, abogado, pedagogo, activista y humorista colombiano asesinado en la década de los noventas. Bueno, yo creo que Jaime Garzón fue un personaje bien importante a nivel social y cultural aquí en Colombia e intentó dejar un mensaje y yo creo que lo que sigue vivo a pesar de su muerte y a pesar de que ya no nos acompaña es este pensamiento que él tenía acerca de que nosotros los jóvenes podemos cambiar el país y que también se puede hablar y se puede tener una posición frente a lo que está pasando social y culturalmente. Entonces creemos que era bien importante hablar de lo que estaba diciendo Garzón y el legado que intentó dejar para nosotros como jóvenes para dejar la indiferencia de hacer un llamado a la reflexión con lo que está pasando no solo a nivel colombiano sino también a nivel mundial. Este trabajo refleja la necesidad creciente que tienen muchos artistas latinoamericanos jóvenes de incluir en su música temas políticos y sociales. Digamos que tanto los tiempos que están sucediendo como la vida del proyecto nos ha llevado a que a este punto como tener esa necesidad de hablar de todo esto, de verdad creemos que tenemos una fuerza y tenemos un voto muy importante nosotros como artistas y digamos que es el momento ahora que digamos que ya con estos seis años de trayectoria que ya hemos cultivado seguidores ya podemos tener como una voz un poco más importante y una voz que digamos que va a resonar con mucha más gente para aprovechar y decir cosas importantes. Tras seis años de carrera César Barajas, bajista de la banda, nos habló de su crecimiento musical. Bueno, musicalmente hemos tenido una evolución creemos y consideramos nosotros dado que el primer disco que se llama Primera Dimensión fue inspirado como en lo que nos estaba pasando musicalmente a cada uno de nosotros que era lo que estaba sonando en nuestras cabezas, lo que pasaba en radio, lo que pasaba mundialmente. Para el segundo disco que fue el Doce Vientos nos dimos a la tarea de como buscar nuevos sonidos, de explorar nuevas cosas y para esta tercera entrega también nos estamos exigiendo de otra forma porque hemos cambiado procesos que veníamos haciendo como componer el primer y segundo disco ya que en este tercero estamos componiendo de otra forma dándole enfoque a las letras. Tiegos Corazones fue producida por Javier Rodríguez y el video, que es un trabajo de la productora Fluxus Visual fue rodado a las afueras de Bogotá. Bueno, el video se grabó en Soacha y tuvo la participación de varios de nuestros fans que quisimos hacer una convocatoria para que ellos hicieran parte como de este proceso también que es bien chévere, que es hacer un videoclip. Lo grabamos también con artistas conocidos, está Carlos Aguilar que también es un reconocido actor que hizo, como que representó a esta parte política que se ve como simbolizada en el video un amigo que también un gran saludo para él que es Daniel que hizo las veces de este personaje tan importante que es Garzón. Ciegos Corazones hace parte de su próximo álbum de estudio que será finalizado en México. Bueno, Ciegos Corazones es el primer sencillo de nuestro tercer disco, en este momento estamos terminándolo, la próxima semana nos vamos de gira a México, entonces tendremos que terminarlo allá, ya tenemos unas fechas asignadas, un estudio asignado para poder terminar de grabarlo y queremos lanzarlo el 28 de abril, entonces pues para que estén pendientes para el día del lanzamiento de este disco.